Estas son las últimas novedades para jubilados y pensionados de ANSES que queremos compartir hoy con todos ustedes. Este mes será para todos los jubilados y pensionados del país, un mes bisagra, ya que depende de las decisiones que se tomen en estos días, lo que pasará de cara a la última recta del año, hablando de aumentos y mejoras en los haberes de los pasivos del país. Tanto jubilados como pensionados, pensiones no contributivas, WAM, pensión universal del adulto mayor, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y todo el universo de beneficiarios de ANSES están a la espera de los anuncios sobre los nuevos aumentos que se vienen. Ya hablaremos de cuándo se dará a conocer el nuevo refuerzo de ingresos para los jubilados y pensionados, cuándo se empieza a pagar el bono de 36 mil pesos. También queremos que mires y escuches bien, porque vamos a contarte algo importante sobre las moratorias. Tocaremos el tema de créditos de ANSES y te contaremos lo que dijo Maza sobre los aumentos a los jubilados y pensionados. También compartiremos con ustedes algunos de los comentarios que nos dejan a diario en los videos, porque queremos que sigan expresando y haciéndose oír con sus pedidos. Los comentarios quedan abiertos y vamos a seguir mostrándolos en este y los videos venideros, así que no te quedes callado, opiná que es tu oportunidad de hacerlo. Arrancamos entonces con la información. Hay serios problemas y demoras con los créditos para los jubilados y pensionados, ya que por la alta demanda se está demorando la entrega de turnos para poder asistir a una oficina de ANSES a gestionar el préstamo. Se recuerda que los jubilados pueden acceder a una tasa anual del 27% hasta 400.000 pesos y las pensiones no contributivas pueden pedir hasta 150.000 pesos. Los créditos se pueden pagar hasta 48 cuotas mensuales. Es importante si querés acceder a uno de estos créditos que están realmente a una tasa muy conveniente, que insistas en la web de ANSES para poder tener tu turno, ya que este beneficio de ANSES está vigente hasta septiembre. Así que si te decidiste a pedirlo, apurate, no pierdas más tiempo y empezá a gestionarlo. Hablando ahora sobre la moratoria previsional, es importante que aquel que quiera hacerla pueda gestionarla pidiendo un turno y acercarse a la ANSES para iniciar el trámite. Si bien el mismo es personal y no necesitas un asesor legal para realizarlo, lo recomendable es tener uno ya que puede ser de mucha ayuda y evitas cualquier tipo de inconvenientes. En otro orden de cosas comienza el pago del bono extra de 36.000 pesos para los jubilados que aportaron más de 30 años al sistema. Este bono se empezará a hacer efectivo a partir de esta semana. Recordamos que este bono lo pueden cobrar tanto los jubilados como los pensionados. Antes de hablar de lo que dijo Massa con respecto a los aumentos de los jubilados, queremos leerte algunos de los comentarios de nuestros suscriptores. Norma nos dice, no necesitamos bonos, necesitamos sueldos dignos porque para eso hemos aportado durante muchos años los jubilados y merecemos tener mejor jubilación. Yo quiero saber si los jubilados de 70 años no tenemos necesidad de comer, dice. Una mano en el corazón, termina diciendo Olga Milazo. Adi nos comenta lo siguiente, por favor necesitamos la tarjeta alimentar porque el sueldo es una vergüenza. ¿Quién vive con esta miseria? Adi, recordá que podés presentarte en el centro de jubilados más cercanos y preguntar si está abierto el cupo para el plan alimentario PAMI. Si es así y estás afiliada a PAMI, podés pedir que se te incluya aunque no tengas los 80 años y se te va a pagar 10.000 pesos todos los meses. Esto si bien no es mucho, son unos pesos más que no vienen nada mal hasta que simplemente una tarjeta alimentar más voluminosa para los jubilados y los pensionados. Recordá que para poder solicitarla tenés que estar afiliada a PAMI. Si no lo estás, afiliate primero y después podés solicitarlo. Seguimos con otros comentarios, por favor no nos tengan como descartado, también votamos, comenta Luigi. Queremos aumento equitativo a la canasta de alimentos y a todos los de la mínima, tampoco quiero votar, dice Norma. Mirta dice lo siguiente, los jubilados y pensionados necesitamos la tarjeta para nuestros alimentos básicos. Gracias Mirta. Por favor, necesitamos la tarjeta alimentar para todos los jubilados, para los que trabajaron y se jubilaron y los jubilados que se jubilaron con moratoria más años trabajando y tuvieron que recurrir a la moratoria para jubilarse y que somos discapacitados. Tenemos los mismos derechos porque somos seres humanos también. Opina Juan. Gracias Juan por comentar. Gladys dice lo siguiente, necesitamos la tarjeta alimentaria y un sueldo digno. Los impuestos, luz y gas nos quitan todo. Y Gladys tiene razón ya que los servicios como luz y gas han aumentado demasiado y los jubilados están quedando retrasados y esto hace que se complique pagar todos los servicios porque no solamente estos son los gastos sino que debemos tener en cuenta que muchos de los jubilados y pensionados no tienen vivienda propia y tienen que pagar alquiler que también hoy en día los mismos están por las nubes. Y se complica hacer alcanzar el dinero para todo. Luisa dice, como un político puede tener un sueldo digno, ¿acaso nosotros después de trabajar tantos años no tenemos el mismo derecho en vez de sufrir necesidades y vivir de limosnas? María Ángeles dice, necesitamos urgente la tarjeta alimentar más aumento para los jubilados. Gracias por comentar María Ángeles. Necesitamos urgente la tarjeta alimentar para todos los jubilados y pensionados. Ya no se puede vivir más así porque todo está muy caro. Por favor, ayúdenos urgente con la tarjeta alimentar. Por favor, que Dios los bendiga. Nos dice Natividad. Gracias Natividad por tus comentarios. Beatriz también pide tarjeta alimentar para todos. Gracias Beatriz. Esperemos que le den la tarjeta alimentar a todos los jubilados, dice Mónica Estudillo. Lo mismo pide Delia Vega. Por favor, señor Massa, denos la tarjeta alimentar y vamos a hacer más los que votemos. Gracias, dice Lilia Sabela. Clara nos dice lo siguiente. Tengo 71 años y voy a ir a votar aunque me tenga que arrastrar para llegar al lugar donde voy a votar. No quiero que nadie vote por mí. Con respecto a la tarjeta alimentar, los jubilados tenemos el derecho de cobrar una jubilación digna, nada de bonos o limosnas. El sueldo con el 82% móvil y punto. Gracias, Clara, por ser tan clara. No nos endulcen los oídos. Pague el sueldo dignos, dice Raquel. Necesitamos la tarjeta alimentar. Mi hijo cobra una pensión no contributiva. Un sueldo de 48.000 pesos no alcanza para la comida, la luz, el gas y el alquiler. No alcanza y aumenten el sueldo. Es una vergüenza lo que le pagan. Lo arreglan con un bono. Después quieren que los voten. Prometen y no cumplen, nos dice Mirta López. Yolanda también nos comparte su opinión diciendo que con todos los aumentos lo que cobramos es una miseria. No reclamamos algo que no nos corresponda. Aportamos para tener una jubilación digna. Un buen aumento y la tarjeta alimentar, urgente para todos los jubilados. Y así son muchos los jubilados y pensionados suscriptores del canal que nos dejan sus comentarios, pedidos y opiniones. Seguiremos publicándolos en todos los videos, así que no dejes de expresarte libremente. El viernes, el Ministro de Economía Sergio Massa reveló que después de las PASO habrán medidas dirigidas a mejorar los salarios y jubilaciones de los trabajadores. Estas iniciativas no pueden ser presentadas en la actualidad debido a la veda que está vigente hasta el 13 de agosto. Además, Massa enfatizó que supervisará de manera más rigurosa el mercado cambiario local. En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias, que va a mejorar el salario de muchos. Resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos. Y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados. Dijo el Ministro de Economía en una entrevista en C5N. Todos estamos esperando que el Ministro anuncie el aumento a los jubilados y que de una vez por todas sepamos cuál va a ser el mismo. Lo cierto es que a pesar de los aumentos y bonos que se dieron, las jubilaciones en estos días, por la suba de la inflación, a un estimativo del 8.5%, más la suba del dólar, que ya está en los 560 pesos, En realidad, de ganar más, los jubilados están ganando menos, ya que la canasta básica sigue su carrera ascendente en los precios. Recordá dejarnos un me gusta, suscríbete al canal si no lo hiciste todavía, compartí, comenta y hace clic en el video que te dejo en pantalla, donde hay más noticias importantes para vos. Nos vemos del otro lado.